Un sistema de protección de obtenciones vegetales que permite la protección de organismos derivados de procesos esencialmente biológicos, divide el derecho de propiedad de un producto, de la cosecha, en el producto físico en sí, que es de libre comercio para el productor que obtuvo la cosecha, pero que separa el derecho de propiedad, podríamos decirlo así, o cierto derecho sobre la memoria genética, entonces el productor no puede vender el producto si se va a expresar esa memoria genética, es decir, no lo puede vender para siembra, solo lo puede vender para consumo, para commodities. Luego se evoluciona hacia el otorgamiento de patentes a genes modificados que se pueden insertar en las plantas o en los animales, es un proceso que tiene una evolución importante en los países desarrollados, los países en desarrollo, los países con gran producción agrícola o ganadera, los países megadiversos, se oponen a ese tipo de patentes de organismos vivos y se genera una gran diferencia en el mundo, en la cual la presión es para que aceptemos el patentamiento de plantas, al menos de acuerdo a los últimos tratados que aceptemos el patentamiento de derivados de las plantas y para eso la presión es para que aceptemos su POM 91. Luego otro gran resultado de este evento y que nosotros tratamos de aportar algo con el doctor Cacela es la crítica a una propuesta de reforma de la ley de semillas que es un proyecto muy perverso, quiero aclarar, es muy malo, no responde a principios elementales de propiedad intelectual, no responde al respeto al derecho a la privacidad del domicilio, se establece una autorización previa a que puedan violar mi domicilio y si no lo violan, si no autorizo que violen mi domicilio, pues voy a ser multado, establece una violación del derecho a la privacidad de las declaraciones fiscales, es decir, es una ley realmente, no digo que es mala, porque puede ser mala para un lado o para el otro, hay que tener en cuenta que en estos casos no es por ignorancia, es una ley perversa cuyo único resultado va a ser una gran confusión jurídica de la cual van a aprovechar las corporaciones para poder seguir manipulando monopólicamente lo que se llama modelo de negocios y que en la práctica no es nada más que un abuso de ciertos mínimos derechos monopólicos o de derechos monopólicos que no se tienen porque se están alegando patentes que no se tienen.